La tabla general ubica el cuadro de Limón FC en el primer puesto con un total de 31 puntos, misma cantidad que acumula ahora el cuadro morado. Únicamente el gol diferencia le hace estar en el segundo puesto. Herediano de tercero con 27, Santos y Pérez Celedón suman un total de 25 puntos cada uno en el cuarto y quinto puesto y cierra San Carlos en la sexta casilla con un total de 24 unidades. La segunda tabla es comandada en la séptima posesión por el Cartaginés que suma 24. La Universidad de Costa Rica suma ya un total de 20 puntos, se quedan atrás a la Juelense con 19, décimo lugar para Liberia con 18, cerrando Carmelita con 16 y el último puesto es para el cuadro de Belén FC que suma un total de 12 unidades. En la tabla acumulada y por el no descenso el puesto número 8 es de la Universidad de Costa Rica, 42 puntos, menos 9, gol diferencia. Carmelita en la novena posición también con 42 y menos 15. San Carlos décimo con 41, menos 17. La posición número 11 es para Liberia con menos 21 goles y 37 unidades, cerrando Belén FC con 35 puntos y menos 24, el gol diferencia.